Vamos a quedarnos en Perú porque un sismo de 6,9 grados de magnitud en la escala de Richter se registró en la región de Arequipa, en el sur peruano, y ha causado el derrumbe de un número indeterminado de casas, rajaduras en las paredes y hundimiento de vías en distintos distritos de la provincia de Carabelí, que fue el epicentro del movimiento telúrico. Aún no se ha reportado de víctimas, así que vamos a dar seguimiento a esta información.